Música Legislación del transporte Unidad didáctica 2 Metodologías y estrategias de planificación Bienvenido a la unidad didáctica 2 donde usted conocerá la normatividad y los lineamientos técnicos en función del tránsito y el transporte Analizará tres macro variables en los estudios de los sistemas constituidas por infraestructura, equipos y operación y una gobernanza También conocerá y analizará diferentes estudios de transporte a través de casos prácticos para conocer las metodologías recolección de datos, análisis y obtención de resultados Por último, aprenderá técnicas de movilidad sostenible y sustentable en la gestión del transporte según lineamientos técnicos Como tecnólogo en operación integral del transporte, todo esto le será de gran utilidad para aprender requerimientos legales y técnicos metodologías y alternativas para la optimización de los desplazamientos en función de la calidad de vida consumo de combustible, costos generación de contaminantes, entre otros Los aprendizajes que adquiera le servirán también para aplicar las buenas prácticas en la realización de estudios y aplicabilidad en la planeación y operación de los sistemas inteligentes de transporte Para que usted logre el alcance de los criterios de desempeño definidos para el elemento de competencia de esta unidad es necesario que esté dispuesto a cumplir con el compromiso de asumir el estudio con una actitud responsable y juiciosa Debe estar dispuesto a leer y seguir las instrucciones dadas en cada actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación al igual que en todas las tareas propuestas para así cumplir y llevar a feliz término cada una de las tareas interactivas de aprendizaje propuestas a lo largo del estudio de la unidad didáctica ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a formular estrategias y monitoreo de movilidad sustentables y sostenibles que potencialicen los sistemas de transporte aplicando diferentes metodologías De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Establecer variables o indicadores operacionales para medir la efectividad de propuestas o escenarios viales según los lineamientos técnicos establecidos para los sistemas de transporte Evaluar el planeamiento de los sistemas de transporte en función de soluciones sostenibles de movilidad y o lineamientos técnicos para fortalecer su utilización Seleccionar indicadores de medición a las medidas de movilidad sostenible y sustentable según los lineamientos técnicos para su adecuado monitoreo Valorar la importancia de las teorías y estudios según su funcionalidad y utilidad técnica Reconocer la importancia de las reglamentaciones y regulaciones técnicas de la movilidad Reconocer las normativas en la operación y regulación de la movilidad según los regímenes técnicos y su aplicabilidad en el transporte Reconocer las características operacionales de tránsito según los escenarios de estudio Reconocer las problemáticas y las estrategias de movilidad según marcos teóricos con el fin de establecer soluciones de movilidad sostenible Analizar las especificaciones técnicas de diseño y regulación en la movilidad según normativas referentes Diseñar escenarios de análisis como alternativas de solución en función del alcance de los estudios de movilidad ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas La primera de ellas se denomina Analizando la normatividad y los lineamientos del transporte La segunda, evaluando estudios de transporte Y la tercera, formulando alternativas de transporte sostenible y sustentable En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos